Ya llegó Margarita Stolbizer, ya está Margarita. Hola Margarita, buenas noches. Margarita, ¿denunció al gobierno? A ver, no. Primero no denuncié y segundo tampoco al gobierno. Bueno, se presenta como amiga del tribunal. Con intención de colaborar en una investigación, una investigación que ya estaba en marcha, que es la que lleva adelante el juzgado del doctor Casanelo. Pero aportó nuevos aportantes. Sí, sí. Y hay un tema de empresas de seguridad ahí, muy complejo. Porque lo que hay que tratar es de no poner la mirada en el aportante. El aportante es una víctima de una maniobra. Y lo que hay que investigar es la maniobra. Qué tipo de delitos hay, quiénes son los responsables, cuáles son las sanciones que corresponden. Eso le toca al juez, no me toca al juez. Ahora vamos a hablar de este tema. La quiero invitar a Margarita, al doctor López Murphy también, y a todo el equipo y a ustedes, por supuesto, a escuchar lo que hace algunas horas decía, en forma pública, Luis de Lía. Y Gabriel Sibla tiene mucha información. Esa es la primera atención de esta noche, ¿sí? Nos metemos con el tema de Lía. Primero lo escuchamos a Lía, a ver. Los ladrones. Macri y todo el gabinete es uno ladrón, uno mafioso, uno delincuente. ¿Qué merecerían? Merecerían. Y no es un desabrupto, porque algunos dicen, no, Lía, que destemplado, que habla... Como vos, que nos dicen lo mismo, ¿no? No, muchachos, ¿qué es eso? A ver, San Martín, en la campaña libertadora, ¿a cuánto traidor fusiló? Yo te puedo traer una larga lista. Belgrano, en la expedición del norte, ¿a cuánto? A Belgrano le pedían que baje a Córdoba y a San Martín que vuelva a Buenos Aires. Sí, ninguno dio bola y ordenaban con mano firme. Por supuesto. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Si mi hijo de rey mil... Pero más p*** es el pueblo argentino. Viste, como dice el tango, el malevaje extrañado, mira sin comprender. A ver, ¿qué más tienen que hacer? Nos endeudaron en 203 mil millones de dólares. Fuzgaron... A ver, ¿dónde están las escuelas, los hospitales, la ruta, la infraestructura de servicio, la infraestructura comunitaria, las industrias? ¿Qué hicieron con él? Bueno, difícil poner en palabras lo que planteaba Luis de Lía, pero como ponemos toda la información hace pocos minutos, esto es gentileza de otro medio, me dicen que medio lo mencionamos, habló con otro medio, y ahí van a ver ustedes lo que decía Luis de Lía pidiendo perdón. ¿Qué piensa de la denuncia que ha recibido? Bueno, en cuatro, cinco horas, transformaron una condena periodística en una campaña hecha por la prensa hegemónica, y en cinco horas, Patricia Burrich la transformó en judicial, típica opereta del plan Cóndor 2 que nos toca vivir en la Argentina. Ahora, Lía, ¿usted dijo o no dijo a Macri hay que fusilarlo en Plaza de Mayo? No, yo lo que hice en un programa de televisión fue una reflexión histórica y planteé una metáfora en tiempo potencial. ¿Qué harían Eva Perón, el general San Martín y el general Belgrano, con personajes como Mauricio Macri? Eva Perón, que ante el golpe del 55, que hoy se cumple un aniversario más de su paso a la tierra sin mal, evita, aconsejaba a Perón fusilar al general Menéndez, quien da el golpe en el 51, Belgrano y San Martín, que permanentemente fusilaron a quienes traficaban información con el Imperio Español, en decisiones así muy firmes, yo me preguntaba, con alguien como Mauricio Macri, que nos endeudó en 203 mil millones de dólares, que la mayoría de ese endeudamiento fue a parar a paraísos fiscales, a sociedades offshore, a cuentas offshore, que tienen miembros del gabinete, y el propio presidente, que tiene 48 sociedades offshore, y diversas cuentas en lugares del mundo, ¿qué harían? Evita, San Martín y Belgrano, con un personaje así, probablemente, y usted, o este, usé el potencial, habría, el grupo Clarín, es especialista en usar potenciales, habría, tendría, pasaría, bueno, yo utilicé el potencial, habría, que fusilarlo en la Plaza de Mayo, siguiendo, ese razonamiento histórico, de tres referencias tan importantes, de la historia argentina. Bueno, ahí estaba, la gentileza de, el canal, el 5N, una, una explicación inexplicable, la de, la de Luis de Lía, el primer atención de esta noche, lo tiene Gabriel Sibla, tiene que ver justamente, con este tema, Gaby, adelante, buenas noches. Buenas noches, Facundo, ¿cómo estás? Metafóricamente, lo utilicé, dice Luis de Lía, lo que no va a ser metafórico, es la investigación judicial, por la denuncia, que ya presentó el Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, rápidamente, aprovecharon esto, porque, si hay algo que Luis de Lía sabe, y en la política todos saben, es que cada cosa que dice Luis de Lía, contra el gobierno, al gobierno lo beneficia, la polarización con la figura de Luis de Lía, lo beneficia, tomó esto directamente, y lo llevó a la justicia, presentó una denuncia, que el lunes, esta denuncia que estamos viendo ahora, la va a recibir el fiscal Ramiro González, que va a trabajar esta causa, con el juez Ariel Lujo, ¿qué es esta denuncia? La presentó Pablo Noceti, ¿te acordás de Pablo Noceti? Sí, claro. Se hizo conocido en el caso Santiago Maldonado, porque era la figura... El jefe de gabinete de seguridad. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, hoy tiene cargo de secretario, en un área de seguridad del Ministerio de Seguridad, estaba en la zona donde, en Chubut, en la zona donde desapareció, y después fue encontrado muerto Santiago Maldonado. ¿Qué dice la denuncia? Vengo a presentar una denuncia penal, contra el señor Luis Alberto de Lía, por la supuesta comisión de un delito que pone en peligro el orden público. Y cita textual la frase que hoy se repite en todos lados, a Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Es un hijo de Remil, y como lo tapamos antes también, yo no lo voy a decir ahora. Pero esa frase la utiliza ahora el gobierno para sacarlo adelante. Dos cuestiones del Código Penal, le infiere Noceti, que cometió... Son delitos contra el orden constitucional, ¿no? Sí. Instigación al delito e intimidación pública. Son las dos causales que considera el Ministerio. En realidad esto es cuestión de Patricia Bullrich, que ameritan hacer la denuncia a Luis de Lía, que la semana que viene va a empezar a caminar por tribunales esta denuncia. El fiscal Ramiro González va a tener que decidir si lo abre o no lo abre. Bien. Hay que ver también las otras causas que de Lía tiene, ¿no? En qué situación se encuentran, cómo son sus antecedentes. Hugo, ¿no? Sí, totalmente. Pero quería agregar que también el fiscal de La Plata, Marcelo Romero, lo denunció ante la justicia de la provincia de Buenos Aires por razones similares. También intimidación pública. Totalmente. Margarita. Lía está escarcelado esperando el juicio oral y público en el caso del memorándum con Irán. Margarita, cuando vea a Lía hablar así... No, es un episodio gravísimo, pero coincido también que esto es directamente funcional al gobierno. Al gobierno le encantan estas cosas y por lo tanto no va a quedarse con las ganas de hacer una denuncia. De Lía tampoco se anda con Chiquita, termina comparándose en La Disculpa, nada menos que con Evita, Delgrano y San Martín, ¿no? Yo digo, es ya una persona con un nivel de disparate brutal. Y lo otro es que observo que el canal silencia lo que son los insultos, habría que silenciar el fusilar, ¿no? Porque a mí como que me sonó mucho más fuerte, más brutal eso que el insulto en sí mismo, ¿no? ¿Doctor? Usted necesita algún abundamiento, me parece que los hechos están ahí. Lo que me llamó la atención, digo, como una contribución, es que no sé de dónde salen esos números de deuda pública. O sea, yo veo acá que la gente habla de cosas, yo conozco eso en detalle, y esos números no tienen nada que ver con la realidad. Ahora, ¿usted coincide con, como dice Margarita, que esto termina siendo funcional al gobierno de Macri? Me parece que si el gobierno quisiera que algo le hicieran para ayudarlo, esto fue muy funcional. Muy funcional. Sí. Si sus adversarios toman esas actitudes, a usted lo ayudan. Ojalá lo hubieran hecho conmigo en la campaña electoral. Bueno, ahí vuelvo. Voy con Lucía. El segundo Atención de la Noche pasa por un título que verdaderamente sorprende. Vamos a hablar de los hijos de la corrupción. Lucía, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenas noches. Los hijos del Poder K le pusimos nosotros a esta información. ¿Por qué? Porque muchos de los hijos de los principales denunciados de la anterior gestión están complicados con la justicia. Los hijos de Cristina Kirchner, los hijos de Lázaro Báez, los hijos de Cristóbal López, y también ahora los hijos de Hugo Moyano. Vamos a empezar a contarte de qué se trata. ¿Cuál es la situación judicial? No de los padres ahora, sino de los hijos. Allí tenés a los cuatro hijos de Lázaro Báez, Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez. Están procesados por lavado de dinero y tres de ellos por asociación ilícita en una causa junto a Cristina Kirchner. Tienen cada uno de ellos embargos por 600 millones de dólares. No solo eso, tienen inhibidos todas sus cuentas, las empresas están al borde de la quiebra en aquellas en las cuales ellos eran directivos y también accionistas, los mayores, de los hijos de Lázaro Báez. Y dentro de poco van a enfrentar su primer juicio oral y público por lavado de dinero, nada más ni nada menos que con su propio padre. Los hijos de Cristina Kirchner es otro capítulo, porque también van a tener que enfrentar juicios orales junto a su madre y otros junto a Lázaro Báez. Máximo y Florencia Kirchner están procesados por lavado de dinero y también por asociación ilícita. Ya tienen ellos dos causas elevadas que van a ser elevadas a juicio oral en las que estarían más complicados y cada uno de ellos tiene trabado de embargos por 900 millones de pesos. Claro, porque se le acumulan los embargos en dos expedientes, que es Otesur y Los Auses, y aparte hay que contar que Florencia Kirchner tiene 4.6 millones de dólares embargados por la justicia y que están guardados en el Banco Social. El lavado cada uno se acerca a los 900 millones. Por lavado de dinero cada uno 900 millones de pesos. Los hijos de Cristóbal López, quizás los menos conocidos de todos. Emiliano y Nazareno López. Allí los tenés con la camiseta del combustible, que es el principal oficiante... Están vinculados al automovilismo, ¿no? Claro, principal oficiante del automovilismo. Ellos corren hace muchos años. Están imputados por lavado de dinero y próximamente pueden ser llamados a indagatoria por el juez Julián Ercolini y además se los está investigando por defraudación en la causa que tiene como objeto determinar si la venta del grupo Indalo fue una maniobra fraudulenta o no. Finalmente, los hijos de Hugo Moyano. Pablo Moyano, el más conocido de todos, está investigado junto a Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet. Estos dos últimos unijastros de Hugo Moyano están imputados por lavado de dinero. Y además, Pablo Moyano está imputado en otras causas junto a su padre por lavado de dinero y se les levantó a todos ellos el secreto fiscal. Es decir, se está investigando todos y cada uno de sus movimientos bancarios y financieros. Y podrían ser citados también en el próximo semestre judicial después de la feria a declaración indagatoria. Bien. Interesante esta idea de los hijos del poder K y cuando uno ve eso también se pregunta hasta qué punto y creo que Luis lo ha planteado en alguna oportunidad acá hasta qué punto los padres terminan involucrando en hechos de corrupción a los hijos. En algunos casos uno podría pensar en forma involuntaria, en otros no tanto, pero la verdad que terminan muy complicados. ¿Qué los complica Facundo? Que la mayoría de ellos fueron nombrados en empresas que terminan siendo investigadas por defraudación, por lavado de dinero. Terminan firmando muchas operaciones. Entre Lázaro Baez y Cristina Kirchner están firmadas por Martín Baez y por Máximo Kirchner. Muchas de las operaciones, muchos cheques firmados por los hijos de Lázaro y entregados a Máximo Kirchner. Y lo mismo sucede con los hijos de Cristóbal López. Figuran en todas las empresas que terminan siendo investigadas. Ahora Margarita, ¿cómo exponer a un hijo así? Sí, eso es algo que yo vengo planteando desde hace tiempo cuando empezamos a analizar esto. A mí me parecía mentira, lo incluí en el libro que yo escribí, en el Yo Acuso. Que realmente los padres terminen involucrando a los delitos para encubrir, a sus hijos para encubrir sus propios delitos. Es increíble. Ahora, los hijos no terminan siendo inocentes porque todos son muy grandes. Son mayores de edad. No es cierto, incluso en algún momento Cristina Fernández decía, ¿cómo puede ser si Florencia tenía, era menor de edad? No, Florencia es tal cual dice Lucía, se le encontraron a ella las transferencias porque cuando su madre empieza con esa maniobra de desapoderamiento, lo que hace es pasar su dinero, sus cuentas, sus bienes. Bueno, terminó transfiriendo todo, justamente porque lo que hizo fue una insolvencia fraudulenta pasando todas sus cosas a sus hijos. Y ahí es donde encuentran los millones de dólares en la caja de seguridad que tenía Florencia Kirchner. Y la otra cuestión que también me parece que es importante para remarcar es de qué manera ellos habían armado un circuito entre los confiables y los amigos. Cuando uno observa a la señora... Confiables y amigos. Claro. ¿Son dos categorías distintas? No, lo que digo es que el circuito que tenía era un circuito muy, pero muy pequeño. Cristina Fernández no tenía amistades, tenía socios. Muchas veces hemos dicho Cristóbal... No, Lázaro Báez no solo era un amigo de Néstor, sino que era un socio, a mi juicio, un testaferro. Yo no creo que todos los bienes que tiene Lázaro Báez le pertenezcan a él. Creo que ahí hay un negocio compartido y él es un prestanombre de la familia. Cristina no tenía amistades. Entonces, su circuito, ella tenía que involucrar a sus hijos porque con sus hijos cerraba ese circuito de confiables e íntimos, que era muy pequeño. No tenía otras personas. Entonces, las cosas están a nombre de sus hijos. En el caso de Lázaro Báez, los hijos están muy complicados, no solamente en los delitos que cometían los padres. Durante el año 2016 incluso, se han acreditado transferencias millonarias de plata que se llevaron al exterior con transferencias hechas por los hijos de Lázaro Báez. O sea, acá no los usaban para integrar sociedades investigadas, sino para hacer las transferencias. Directamente. Bueno, recordemos los videos de la Rosadita contando que estaban los hijos, ¿no? Sí, y de hecho ellos son beneficiarios finales de muchas de las cuentas que se utilizaron en Suiza para lavar 60 millones de dólares. A eso me refería. La plata que llevaron al exterior, y ahí están los hijos y las hijas también, en ese dinero que salió al exterior. Y lo otro es un entrecruzamiento también, digno de mirarse, interesante, que es entre Martín Báez y Máximo Kirchner. Porque la verdad es que ahí hay muchísimas transferencias. ¿Hay cruces de los hijos del Poder K? ¿También se cruzan negocios? Negocios entre ellos, claro, porque ellos eran los hacedores de los negocios que hacían sus padres. Entonces hay muchas transferencias. ¿Y qué cruces hay? ¿Cómo se los pueden encontrar? Che, que es pago de un lado a otro. Esto está en la justicia. Facturas de la inmobiliaria que Máximo Kirchner tenía. La inmobiliaria sin empleados. Claro, la inmobiliaria que tenía junto a Osvaldo San Feliz y Carlos Sancho, que termina facturando servicios a distintas empresas que están a nombre de Martín y de Lucía Naváez, principalmente. Claro, hay transferencias. Empresas de venta de combustible, gomerías, digo, servicios más que tenemos. Hay transferencias sin explicación. Hablando de inmobiliaria, Lucía tiene una información que hace varios días que viene ahí trabajando, lo hemos charlado fuera del área, más de una oportunidad. Encontró detalles muy interesantes alrededor de una propiedad, de un bien, de Cristina Fernández de Kirchner. Es el tercer atención de esta noche y tiene que ver con qué, Lucía. Dale. Se trata del departamento que le pertenece a los sauces Sociedad Anónima, una inmobiliaria de la familia Kirchner, lo comentábamos recién, una causa por la que Cristina está procesada por asociación ilícita, lavado de dinero, junto a sus hijos, junto a Cristóbal López y junto a Lázaro Báez. ¿Qué sucede con este departamento? Allí estás viendo alguna de las imágenes. ¿Este es el departamento por dentro? Este es el departamento. ¿Y por qué nadie lo quiere alquilar? Es complicado. El departamento este se encuentra en Madero Center. Es el mismo edificio donde funcionaba la rosadita. ¿Es arriba o abajo de la rosadita? Este es piso 8 y piso 9, lo que están viendo. Está en alquiler hace un año. Ya tuvo al menos 10 interesados que lo visitaron, pero al momento nadie quiere alquilarlo. Hay que decir que es un departamento que está judicializado en algún sentido porque la empresa está intervenida. ¿Será por las expensas o por el ABL? Bueno, el valor, si a vos te interesa alquilar esta oficina, que es un duplex muy lindo, es de 14 mil dólares mensuales. El problema es que las expensas este último mes costaron 90 mil pesos y el ABL 20 mil pesos. Mientras no se alquile este departamento, la intervención tiene que seguir pagando estos impuestos y lo que está sucediendo es que la inmobiliaria de los AUSES se está quedando sin fondos. Pero pará, pará, pará. Tenemos un minuto, voy a agarrar la calculadora. 14 mil dólares de alquiler serían los dos, por los dos pisos. Claro, porque es un duplex. ¿El dólar sabemos a cuánto cerró? Era un departamento que Cristóbal López convirtió prácticamente en duplex. Cuando se lo alquila, Cristina Kirchner le puso 100 mil dólares para reformarlo. Pero dejámosle las cuentas. Luego está Guillermo Oliveto con nosotros. Hola, Guillermo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Hoy en especialista en consumo, ahora vamos a hablar si el consumo está desplomado, si hay recesión y todo eso. Pero, ¿28 cerró el dólar? 28, ya, hay monedas, pero 28 para hacer la cuenta fácil. 29, vamos a redondear el 29. No, no, 28, para la cuenta no, no, 29. ¿14 mil por mes? ¿Cuánta te da? Y me da, bueno, Gaby tenía la cifra, no es muy difícil estar con la calculadora, no es que lo estoy haciendo mentalmente. 392 mil pesos por mes de alquiler es el valor, más 110 entre 90 de expensas y 20 de ABL, se va más o menos. 502 mil. Bueno. 502. Son medio millón de pesos por mensual. Bueno, pero te voy a dar un dato más que interesante. ¿Qué cantidad de metros cuadrados tenés ahí? Son más de 600 metros cuadrados en total, incluyendo los balcones. Están vacíos. Están vacíos. Pero te doy un dato, entre 2012... Pero para, para, no me contés a los balcones como metro cuadrado, porque sería metro cuadrado descubierto los balcones. No, no, pero en metro cuadrado en la propiedad secundaria. ¿Se cobra? Se calcula menos, pero... Bueno, 2012 a 2017, el inquilino, el único inquilino que tuvo este departamento, que le pertenece a Cristina Kirchner, fue Cristóbal López. Mirá cuánto dinero le garantizó a la expresidenta. Un millón 727 mil 500 mil pesos, solo en alquiler. ¿Qué dijo la justicia? Y esto es lo importante, que esto eran alquileres simulados, que la inmobiliaria nunca quiso ser inmobiliaria, y que solo estaban lavando dinero, y que está en una especie de pago de retornos. El juez Claudio Guadillo... Pero estuvo ocupado el departamento, porque... Claramente, funcionaba una de las empresas de Cristóbal López... Pero entonces, ¿por qué hablan de gasto inventado? Porque lo que plantean es, primero, que Cristóbal López pagó tres veces más del valor real que este departamento tiene, por muchos años, y después, que Cristóbal López no necesitaba alquilar... El grupo Inelo tiene más de 300 propiedades. No necesitaba alquilar este edificio. ¿Qué dijo Cristóbal López cuando fue a la justicia? Me quedaba cerca. No tenía que salir a la calle, porque yo vivo en Madero Center, y solo cruzaba, caminaba unos pasos, y ya estaba en la oficina. Es un buen argumento. Bueno, lo desalojó el juez Claudio Guadillo, a Cristóbal López, porque dijo, están los dos procesados por lavado de dinero, por asociación ilícita, no puede seguir siendo el inquilino. Y lo que genera hoy esta situación es que se va desfinanciando los sauces, porque no consiguen inquilinos, no solo acá. En Río Gallegos, los sauces tienen un conjunto de departamentos que construyó Lázaro Báez, que alquiló por muchos años Lázaro Báez, que no logran alquilarlos. Entonces, los dos principales inquilinos que tuvo, los sauces, Cristóbal López, Lázaro Báez, ya no están alquilando, están presos los dos, y eran el 86% de la facturación de los sauces Sociedad Anónima. Te vas a poner un inmobiliario, Lucía, en cualquier momento. Margarita. No, lo que no quiero es que Lucía se olvide que yo soy la denunciante de esa causa. Ah, muy bien. Porque no lo dijo. Levantan la mano, acá todo el mundo levanta la mano. Porque no lo dijo. Está muy bien. No, porque además son las cosas que a mí me parece que es necesario recordar, porque a partir de la denuncia de los sauces yo he recibido que me hicieran denuncias por enriquecimiento, que obviamente fueron rechazadas por ridículas. He recibido muchísimo tipo de críticas y demás. Yo denuncié a Cristina Fernández de Kirchner cuando ella estaba en la presidencia de la Nación. Cuando nadie ni antes ni después... Pero usted había ya detectado esto, Margarita. Claro, nosotros empezamos trabajando con la primera denuncia que yo hice, que fue Otesur. Otesur era un mecanismo de devolución de favores, de pago de coimas, que hacía Lázaro Báez y sus empresas a través de Austral Construcciones y el Hotel Alto Calafate. Y después detectamos, porque cuando Cristina Fernández presentaba su declaración jurada, tenía dos sociedades. Y nosotros fuimos a ver de qué se trataban esas sociedades. Ahí fue que descubrimos que Otesur era una empresa dedicada a una sociedad que simulaba el tema de los hoteles y los sauces simulaba ser una inmobiliaria que tenía solamente, como dijo Lucía, dos clientes, Lázaro Báez y Cristóbal López. Y un solo empleado que era el jardinero de Cristina Fernández. El jardinero. Estaban recién iniciando actividad. Pero recordémosle otra cuestión. Ninguno de estos dos tenía, como dijo Lucía, necesidad de alquilarle inmuebles. Esa sociedad de los sauces es tan ficticia que se arma con un capital de 100 mil pesos y a los 2, 3 años empiezan a comprar propiedades sin saberse nunca de dónde sale ese capital de a 10 millones, 12 millones por año y llegan a tener este capital en inmuebles. En el procesamiento que hace el juez Ercolini en la causa y que hace el juez Bonadio, perdón, hay que detectar algo que es bastante importante. Porque, ¿por qué razón dicen que estos empresarios estaban devolviendo los favores, estaban pagando y era un circuito de devolución de eso? Porque Lázaro Báez recibía los contratos de la obra pública que investiga el juez Ercolini y Cristóbal López, no olvidemos, no olvidemos que fue el beneficiario de Néstor Kirchner que el día antes de terminar su mandato le da las concesiones que faltaban varios años por vencer y se las da por 20 años más, me refiero a las concesiones del juego. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿por qué Cristóbal López le aseguraba un millón setecientos mil dólares? Entre este y otro, solamente de ese departamento le pagó esa suma Cristina Fernández. En la sociedad de los sauces, y acá vuelven a estar los hijos en el medio, esa sociedad es constituida en vida de Néstor por Néstor, Cristina y Máximo, a la muerte de Néstor, queda constituida por Cristina, Florencia y Máximo. Ellos tres, personalmente, son los que retiran dinero de esa sociedad sin tener derecho a hacerlo porque lo retiran como adelanto de dividendos cuando no se podía hacer personalmente. Entonces, pocos casos hay de una corrupción que cierre comprobadamente tan pero tan perfecto. Recuerden cuando la presidenta hizo un reportaje con Nova Eresio y ella dijo casi con naturalidad ¿por qué no puede la presidenta hacer contratos con empresarios que son contratistas del Estado? Esto que es una vergüenza, en ningún país del mundo un presidente puede hacer contratos personales con las mismas personas a las que por sus decisiones políticas le otorga beneficios o adjudicaciones del Estado, ¿no? ¿Querés alquilarlo? No, no, no me pasen no me den más datos hay más tenemos más información Esto es tremendo Atención el cuarto atención de esta noche lo trae Hugo Machiavelli tiene que ver con los aportes truchos y tiene que ver con una información de último momento Hugo Exactamente porque hace un par de horas el juez Casanelo ahí como el escrito lo va a mostrar permitió que Margarita Stolbizer con su fundación Bajo la Lupa sea aceptada como denunciante y amigo oscuridad es decir amigo del juez para poder acceder a toda la investigación judicial y además le corrió vista al fiscal de la causa por supuesto para que pueda proveer toda la información en la instrucción investigativa pero además permitió que la causa se amplíe no solo a las elecciones del 2017 ahí ves la firma de Casanelo esto ocurrió hace un par de horas sino que además se amplíe reiteramos a la campaña del 2015 Permitime que te cuente algunos datos judiciales de último momento lo que te habíamos dicho de la denuncia de Stolbizer lo anticipamos aquí pero no es la única denuncia pero mira lo que se investían en términos generales globales 1200 casos a nivel nacional de cambiemos por supuestos aportantes falsos y en algunos casos van a tomar muestras de los universos de aportantes ¿cuáles son los universos? Margarita lo tiene muy claro porque su denuncia lo explicó muy bien funcionarios públicos empleados municipales y por supuesto los beneficiarios de planes sociales se van a tomar muestras para ver cómo funcionaba ese mecanismo reiteramos una metodología que por primera vez se cree que se utilizó que es toda la base del Estado para dividir casi de manera irrisoria pero a la vez muy bien pensada por ejemplo por 80 mil pesos cada portante multiplicado por provincias y distritos y un elemento más que ahí aparece es que va a haber otra denuncia esta no podemos señalarla en detalle dijimos no se trate de la Alameda ya hablamos de la denuncia de Margarita va a haber otra denuncia atención que se va a presentar la otra semana y no tiene que ver con Cambiemos y es muy importante esto es un desastre también se va a revisar 2015 2017 esto es una matriz común a todos los partidos políticos no, no de ninguna manera pero además creo que lo importante en este sentido es la defraudación que genera que los que llegan al gobierno con el compromiso de ser diferentes terminan defraudando de esta manera a sus votantes y a mi me alarma mucho que los candidatos más votados en la última elección en la provincia de Buenos Aires no dan la cara no dan explicaciones díganme ustedes si les respondieron a ustedes le quiero preguntar al doctor López Murphy porque el doctor López Murphy hubo una elección donde el doctor López Murphy casi casi se convierte en presidente ¿cómo financió su campaña doctor? bueno primero eran montos mucho menores pero fue muy transparente como lo hicimos eso no si algo faltó en esa oportunidad fue dinero o sea no nosotros tuvimos una gran desventaja en materia de recursos financieros frente a las candidaturas de Menem y de Kirchner era era ostensible la diferencia de medios económicos que tuvimos en esa oportunidad y cuando escucha a Margarita contar estos detalles o cuando estuvo viendo en estos días ¿qué le genera eso? ah me parece un escándalo de hoja ¿qué me puede parecer? todo eso me parece un escándalo ahora vamos a hablar de la economía yo soy franco no entiendo bien cuál es la lógica de hacer esas cosas que los desprestigian los 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 vuelven poco confiables los en última instancia le hacen perder legitimidad yo no lo puedo entender no no forma parte de las reglas que yo seguí en mi vida pero bueno ahora vuelvo con López Murphy por la economía no tiene lógica Margarita esto no 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 lo tiene lo que ocurre es que las campañas se financian con dinero ilegal dinero ilegal porque es un dinero que ponen quienes no pueden ponerlo porque atrás de las empresas que después te van a ir a reclamar una de las categorías que mencionaba bien Hugo falta la otra que es la de las empresas las empresas son las que ponen la plata pero como ellas no pueden hacerlo presentan un listado de sus empleados o gerentes que son los que terminan apareciendo como aportantes con el agravante de que algunas de esas empresas que aportaron a la campaña son empresas contratistas del Estado eso es grave y yo pregunto perdóname solo esto porque mencionan la denuncia Margarita a Odebrecht esto está aprobado es algo que se pide que se investigue hay elementos para sustanciar esto nosotros en Odebrecht yo hice en su momento hace más de un año tres presentaciones en las tres causas de Odebrecht acompañé una documentación que yo tenía Odebrecht nosotros lo ponemos tal vez como el peor ejemplo en un caso que ha tenido resonancia por lo menos regional en nuestro continente pero en otros países se cobró a varios presidentes que tuvieron que salir eyectados de sus asientos o muchos que hay presos por eso el gran problema de la Argentina no es solo la corrupción que hay corrupción en otros lados es la impunidad de los corruptos porque en otros lugares van presos en cambio acá Odebrecht hizo los mismos negocios que en otros bueno ni que hablar los expresidentes se convierten en senadores y los gobiernos que vienen después le renuevan los contratos a las empresas que ganaron sus licitaciones como ganó Odebrecht Guillermo Oliveto con nosotros ¿hay margen para hablar del consumo después de esta noche donde escuchamos datos de corrupción ¿está desplomado el consumo Guillermo? No, no, no está desplomado si por supuesto no hay corridas gratis ¿no? Tuviste una inflación de casi 4% en el mes de junio de 5 puntos en alimentos acumulado en los últimos 12 meses 30% esto claramente tiene a la gente como muy cautelosa precavida viendo que hace con su dinero muy bien donde lo gasta lo que más ha impactado en el mes de junio donde se empezó a sentir el impacto de todo lo que pasó son los bienes que venían antes creciendo fuerte los bienes durables autos motos eso cayó cayeron 18% mucho medio en unidades muchísimo primero porque en algún punto falta crédito segundo porque falta coraje porque la gente dice en este momento tal vez no sea el momento aguanto y por otro lado porque en algún punto tampoco había precio entonces la mezcla de todos esos factores obviamente jugó en contra de la dinámica que venían teniendo esos sectores pensaba que automotrices estaban para récord histórico el primer semestre lo fue vendieron 500 mil unidades pensaban vender un millón lo más probable es que terminen entre 850 y 900 si te llevo a los alimentos porque también había récord de carne si también cae o se mantiene no ahí tenés bueno justo tocaste un alimento que es el que venía como contrafáctico alimentos en general en el primer semestre estuvo estable el mes de junio el mes de junio ya Cantar Work Panel registra una contracción de un punto y medio que tampoco es una catástrofe digamos pero es una contracción si digamos que en el 2016 la contracción fue importante de 4% el año pasado fue mucho más estable ¿qué pasa con la carne? casi creo que eso uno de los un caso exitoso a mostrar aumentó la producción aumentaron las exportaciones casi 60% y los precios subieron bastante menos que la inflación sobre todo el año pasado 10 puntos menos esto hizo que el consumo subiera en unidad de 5% ¿qué te demuestra esto? que los argentinos no nos habíamos vuelto veganos cuando vieron que la carne tenía buen precio se tiraron de cabeza Guillermo el despacho de cemento que es algo que ustedes miran mucho primero te pasas todo el día estudiando Guillermo porque tenés todos los datos y hay que estar muy cerca segmento por segmento despacho de cemento por ejemplo despacho de cemento no tuvo una caída tan fuerte todavía 3% creo Facundo que es uno de los grandes elementos a mirar 3% en junio ¿por qué? primero porque la construcción es un gran motor de la economía y genera mucho empleo en la base de la pirámide el año pasado la construcción generó casi 45.000 nuevos puestos de trabajo y eso va a ser fundamental para ver qué sucede en el segundo semestre ¿cuál es la clave ahí? bueno cuánto dinero pueda o no fluir finalmente a la obra pública el gobierno está planteando que lo que estaba lanzado no se va a frenar veremos qué es lo que pasa con eso doctor ¿este gobierno tiene un plan económico? bueno ahora está está muy explícito ya se sabe cuál es no ahora no no está oculto está bien explícito y supongo que el camino que tiene es cumplir el acuerdo con los organismos multilaterales que le fija un esquema fiscal monetario cambiario y yo sospecho que el único camino accesible a futuro es cumplir eso porque es lo que hace que se asegure el financiamiento que es la parte decisiva para que el problema no se vuelva más grave Margarita o sea el gobierno no tiene plan el que tiene plan es el fondo que viene y lo aplica en la Argentina el gobierno anda a los tumbos desde hace rato no aciertan y con las metas que ellos mismos se proponen el equipo económico ha demostrado ser un desastre porque las cosas estas hay que discutirlas en ese contexto heredaron un desastre en términos de indicadores económicos y sociales no mejoraron ni uno pusieron metas de inflación y no consiguieron cumplirlas nunca evidentemente no hay un plan económico no hay un rumbo económico y en medio de ese desastre tuvieron que correr en una posición de debilidad un acuerdo con el fondo que es el que les baja el plan Guillermo en una línea no sos tan negativo vos con el análisis o coincidís con Margarita no no yo no coincido yo creo que el gobierno si tenía un plan muy condicionado por la fragilidad social que tiene la Argentina el gradualismo en definitiva expresaba que tenías 30% de pobreza y 50% de gente en clase baja no era tan fácil venir con un plan que ordenara todo tan rápido en el medio el gobierno por supuesto cometió errores y lo ha reconocido pero también se le vino al mundo en contra igual que como le pasó a Cristina en el 2009 sequía crisis financiera global la suba de tasas bueno la cantidad de variables que le complicaron la vida a la economía de la Argentina bien doctor López Murphy muchísimas gracias le iba a preguntar si alguna vez la Argentina va a ser un país normal pero no me lo conteste bueno progresivamente aprenderemos lo que a mí me llama la atención es que siempre tenemos estas crisis siempre por la misma razón siempre porque las cuentas fiscales entran en en una imposibilidad de financiarse y siempre creemos que más tarde vamos a poder hacer lo que no hacemos de entrada muchas gracias por el compromiso que cumplió el doctor Margarita lo mismo muchas gracias siempre que te requiera que al programa de Luis estás así que tampoco te pregunto si Argentina va a ser un país normal alguna vez todos aspiramos a que lo sea hay que tratar de no cometer siempre los mismos errores reincidir nos lleva a tener los mismos malos resultados está muy claro y y